¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, llegó finalmente Creed II, la secuela de este regreso que tuvo la franquicia de Rocky en el año 2015. ¿Se acuerdan? Ese año donde volvieron todas las franquicias. Volvió Star Wars, volvió Mad Max, volvió Rocky, volvió Terminator... Bueno, todos se pusieron de acuerdo en 2015 para ser el gran año de el revival de las franquicias clásicas. De la mano de Ryan Coogler, un autor llegó el regreso del mundo de Rocky a través de la historia de Adonis Creed, quien sería un hijo ilegítimo de Apollo Creed, ese gran villano de Rocky. Pueden ver, acá mismo en el canal tengo las reviews y los análisis de todas las películas de la saga de Rocky, desde Rocky I, también Rocky II, III, IV, V, VI y Creed I, donde ahí me despacho uno por uno en todas las películas, hablando sobre sus puntos negativos, sus puntos fuertes, cuál es la que más gusta, etc. Ahí es donde tengo mis controvertidas opiniones acerca de cómo Rocky IV, a pesar de que es una película que disfruto un montón, hay que reconocer que no es la mejor de la saga, ni que es realmente una película seria de Rocky. Y también la polémica opinión de que Rocky V no es la peor de la saga, así como muchos fans de la franquicia suelen decir. Bueno, de una vamos a meternos a Creed II. Esperamos tres años desde el lanzamiento de Creed I. Bueno, la película tendría que haberse estrenado en noviembre de 2018. Lamentablemente hay que esperar a finales de enero para poder verla aquí en la Argentina, casi dos meses y pico después de su estreno original. Afortunadamente la película no se llegó a filtrar de forma ilegal en internet, como sí ocurrió con Creed I, donde todo el mundo ya la había visto bajada antes del estreno porque se había filtrado. ¿Por qué había sido eso? Bueno, porque había sido la temporada de premios y Creed I era una película con muchas nominaciones para los Globos de Oro y para posiblemente los Oscars. Entonces al ser una película que era enviada a los críticos para su consideración, fue muy fácil verla de buena calidad bajada de internet. Bueno, Creed II está dirigida por Steve Caple Jr. y está escrita por el mismo Sylvester Stallone, quien, todos sabemos, fue el autor del guión original de la primera Rocky de 1976 y que a partir de Rocky II, Rocky III y Rocky IV, él fue guionista y director de todas. En la quinta película volvería John Abilson como director, pero seguiría siendo una historia de Sylvester Stallone y después en Rocky Balboa, que es la sexta, también vuelve a ser escrita y dirigida por Sylvester Stallone. Ya en Creed I no teníamos ese precedente. La película estaba escrita y dirigida por Ryan Coogler y Sylvester Stallone, si bien obviamente que va a haber metido un poco la cuchara en cuanto al guión, porque, a ver, primero que nada Stallone es guionista, después es actor y después es director. Tengamos eso en cuenta. Entonces él obviamente que habrá metido su aporte en el guión original de Creed del año 2015, pero principalmente es una película de autor. Acá Ryan Coogler le metía su propio discurso, su propia marca personal, al ser claramente una película de cine de autor. Por eso nos fascinó tanto Creed I. En Creed II no tenemos eso, ¿ok? Eso es lo primero que se extraña. La mano de Ryan Coogler, la cámara de Ryan Coogler, el ojo y la la visión y la historia contada por Ryan Coogler. Un director que está en este momento muy ocupado, todavía cosechando el éxito de lo que fue Pantera Negra, una película que posiblemente se lleve una nominación al Oscar, todavía no lo sabemos, pero que ya ha tenido varias nominaciones para los Globos de Oro. Es una película que ha tenido muchas alabanzas por parte de la crítica, que incluso yo me atrevo a decir que fue la película de Marvel que más disfruté del año, por encima de Avengers Infinity War. Claramente ahora se encuentra muy ocupado cosechando ese éxito y además preparando Pantera Negra 2, que ya está confirmada y que él va a ser el director nuevamente. Entonces se alejó de lo que es Creed y mucha gente celebraba el hecho de que Steve Capel Jr. iba a estar muy bien, que era buena la idea de que un nuevo director negro tenga su visión y su aporte para lo que es la historia de Adonis Creed. Bueno amigos, para mí el punto más flojo que tiene Creed II es justamente la dirección y esa ausencia de la voz de un autor. Pasaron un par de años de Creed I y nos encontramos con que Adonis Creed está peleando por el título de campeón mundial de peso pesado contra el muchacho que en la primera película le ganó el auto en una apuesta. ¿Se acuerdan que él en una pelea tipo de sparring dice yo le apuesto el auto al primero que me noqué y vino uno y le hizo pum, le metió dos piñas y lo noqueó, lo volteó y se quedó con el auto? Bueno, ese muchacho de repente fue campeón mundial y Adonis va y le gana, ni bien comienza la película. Y es en este momento cuando Adonis Creed saborea el verdadero éxito y el reconocimiento de la gente. Por otro lado lo tenemos a Rocky que ya está grande, está veterano, ya no tiene muchas ganas de seguir involucrado en toda esta movida y él sigue su rutina de siempre. El restaurante, visitar la tumba de su amada esposa Adrian y su cuñado Polly. Pero algo ocurre una vez que Adonis tiene el título de campeón mundial y es que hay un cierto ruso que lo perdió todo en el año 1985 y ve en el título de campeón mundial de Adonis Creed la oportunidad para poder resurgir. ¿De la mano de quién? De su hijo. Y estoy hablando de Iván Drago y su hijo Víctor Drago. Ellos ven la oportunidad, como les digo, de desafiar a Adonis Creed para poder quitarle el título de campeón mundial y de esa forma él reivindicarse de haberlo perdido todo. Porque él cuando fue derrotado por Rocky en Rocky IV fue denigrado por los políticos, por la sociedad, la mujer lo abandonó a él y a su hijo. Un desastre, se fue a vivir a Ucrania, un barrio pobre en Ucrania. Que tipo es deprimente de ver. Entonces tiene un desarrollo de personaje Iván Drago en esta película y su hijo, Víctor Drago, que no vimos en Rocky IV. Podemos hacer un paralelismo con la película de Dragon Ball que se acaba de estrenar, con el desarrollo de Paragus y Broly. Acá tenemos el desarrollo de Iván Drago con Víctor Drago. Contrariamente a lo que fue en Rocky IV, donde Iván Drago era simplemente una máquina de matar, sin mucha conciencia, sin diálogos, sin desarrollo de personaje. Bueno, acá se reivindican de esa simpleza, de la misma forma que en Dragon Ball hicieron con el personaje de Broly. De hecho, estaba viendo la película y no podía evitar hacer paralelismos. Principalmente por el hecho de cómo Iván Drago se la pasa arengando al hijo para que se haga más fuerte, para que pelee, pelee, pelee y se convierta en una máquina de matar. Para simplemente poder cumplir una venganza personal. A partir de ese momento, bueno, a Donnie's Creed ya tiene mucho más que perder. Su mujer está embarazada, se está volviendo cada vez peor su problema de sordera. Que ya lo vemos que lo tenía en la primera película. Igual la chica sigue grabando música, sigue haciendo conciertos. La vemos a ella crecer. Tenemos un desarrollo de personajes bastante copado. Porque vemos cómo se desarrolla el personaje de Tessa Thompson. Cómo se desarrolla el personaje de Adonis, el personaje de Rocky. Está muy bien. Y como les digo, el villano Iván Drago, el hijo Víctor. Entonces está muy, muy rico a nivel desarrollo de personajes la película. O sea, el guión está muy bien. ¿Por qué? Porque Stallone, si de algo entiende, es de escribir guiones. Pero hay algo que falla en la película y no nos termina de cerrar en cuanto a la parte de la dirección. En cuanto a cómo mueven la cámara. En cuanto a cómo arman las escenas. Y hay algo que definitivamente tengo que decir que no me gustó. Y es las coreografías de las peleas. Veníamos de Creed 1, donde teníamos esa primera pelea que tiene Adonis en un ring. Toda en plano secuencia. Que te caías de culo viendo esa pelea. Y la pelea final que estaba espectacular. Si bien, aunque no estuviera en plano secuencia. Y acá las peleas están filmadas como así nomás. No están tan buenas. No son adrenalínicas como la otra. Y la película no es épica como la anterior. Creed 1 es una película impresionante. Épica, maravillosa. Que te dejaba llorando en algunas escenas. Acá si bien hay algunos momentos emotivos que se te puede piantar el lagrimón. Le falta ese toque emocionante del barrio que le había puesto Ryan Coogler. Sin desmerecer al Steven Caple Jr. Pobre el chabón habrá hecho lo mejor que puede. Pero a la película le falta un condimento. Es como que no termina de estar del todo buena. Definitivamente es una buena película. No está tan buena como Creed 1. Y definitivamente no está entre las mejores de la saga Rocky en general. Si la ponemos junto con las demás películas de Rocky. No es una mala película. No es mala. Pero no está entre las mejores. Cuando Creed 1, para muchos fans, estaba al mismo nivel que Rocky 1. De hecho, yo me atrevería a decir lo mismo. Para mí mis favoritas fueron Rocky 1, Rocky 6 y Creed. Esas tres son las mejores. ¿Por qué? Porque son las que más evocan justamente a la Rocky original. Entonces hay algo en esta que le falta. Aún así, les digo, tiene muy buenos momentos. Tiene referencias a todas las películas de la franquicia de Rocky. Por ejemplo, tenemos por supuesto la referencia a la 4. Por lo que es la presencia de Drago. Después tenemos referencias a Rocky 3. Por el simple hecho de toda esta cuestión de tenerlo todo. Perderlo todo y tener que ir a recuperarlo. Que es lo que le pasa a Rocky en la 3. Y después tenemos elementos de Rocky 5. Porque el promotor de la pelea. El promotor que lo va a buscar a Drago. Y lo va a querer ahí arengar para que lo desafíe a Donnie's Creed. Tiene mucho de el promotor de la quinta película. Que era ese tipo parecido a Don King. Que era muy escandaloso. Muy showman. Que le gustaba hacer provocaciones públicas. Que le importaba mucho la plata. El tema de esto del espectáculo. Bueno, acá tenemos un promotor bastante parecido a ese personaje. No tan parecido, tan caricatura a Don King. Como había sido ese personaje en Rocky 5. Pero sí es un personaje que claramente evoca a ese personaje. La referencia a Rocky 6. Bueno, es claramente el hecho de que Rocky esté viejo. Visitando el cementerio. Teniendo el restaurante. Y un par de cositas más. Que voy a dejar que las vean. Porque son verdaderamente emotivas. Hay momentos en la película que son verdaderamente emotivos. Entonces, como les dije. ¿La película está buena? Sí. De hecho está muy buena. Pero no está tan buena como la anterior. Y definitivamente no entra entre lo mejor de todo lo que es el universo Rocky. Una cosa alucinante. La banda de sonido de la mano de Ludwig Goransson. Increíble. Increíble. A ver, este músico. La verdad que ya demuestra ser un grosso. Bueno, yo lo conocí por lo menos en Creed 1. Después lo que hizo con la banda sonora de Pantera Negra fue bestial. Y acá en Creed 2 le mete una muy muy buena banda sonora. O sea, eso sí está al mismo nivel que la película anterior. Tiene unos momentos que cuando se te pone por ahí la piel de gallina o te emociona. La música tiene mucho que ver en la construcción de esa escena. Y en la búsqueda de esa reacción, de esas emociones en el espectador. Es posible que esta película sea la despedida de la franquicia. Recuerden que hace poco lo vimos a Stallone despidiéndose de Rocky en sus redes sociales. Diciendo que este era su último rodeo. Y además, la película cierra bien. La historia cierra bien. Yo creo que sería innecesaria una tercera parte. Creed 2 tiene todo como para ser la última entrega y despedida total de la franquicia. Una despedida con algo de sabor a poco, pero digna. Mi puntaje para Creed 2 es un 7 sobre 10. Yo lo que quiero saber ahora es vos, Creed 2. ¿Ya la viste? ¿Qué te pareció? Por favor, déjalo acá en comentarios. Y decime cuál es tu película favorita de toda la franquicia de Rocky. También los invito a que vean todas las reviews que hice de todas las películas de Rocky por separado. Y un especial que hicimos con mi amigo Santiago Balestra, que lo hicimos en directo. Desmenuzando toda la saga de Rocky con cositas que se me habían piantado en las reviews anteriores. Donde palpitábamos el estreno de Creed 2. Le voy a dejar todos los videos en la descripción de este video. Si sos nuevo o nueva en el canal, no te olvides de hacer clic en el botón de suscribirse y en la campanita de al lado para que te llegue una notificación cada vez que subimos un video nuevo o estamos transmitiendo en directo. Seguime en todas las redes sociales que te dejo también ahí los links directos en la descripción del video. Mi nombre es Pablo, amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima. ¡Que la fuerza los acompañe! ¡Chau! ¡Gracias!